En este vídeo te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Mitsubishi Endeavor año 2004 hasta 2011. Tenemos la tabla de ubicación de fusibles del habitáculo, nos ubicamos en la parte de arriba a la izquierda, este fusible de 5 amperios es del aire acondicionado trasero, el que se encuentra debajo de él de 30 amperios es de la radio y a continuación este fusible de 20 amperios que es del techo corredizo, seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 30 amperios que es desempañante de la ventana trasera y el que se encuentra debajo también de 30 amperios es del calentador, seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 15 amperios que es una toma de corriente y a continuación este también de 15 amperios que es de cerraduras eléctricas de puertas, en ese mismo orden avanzando hacia la derecha tenemos este fusible de 15 amperios que es el limpia para brisas trasero y el que se encuentra debajo de 7.5 amperios es del motor de control, enseguida tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de espejos retrovisores exteriores, en ese mismo orden seguimos avanzando hacia la izquierda y tenemos este fusible de 7.5 que es del motor de control, enseguida tenemos este fusible de 7.5 amperios también que es de calefactor de retrovisor exterior y simultáneamente avanzando hacia la derecha tenemos este fusible que es de luces de marcha atrás, junto a él este de 7.5 amperios también que es un indicador y este fusible de 10 amperios que les estoy señalando es de la bobina de encendido, tenemos ahora la tabla de ubicación de fusibles del compartimiento del motor nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda, este fusible de 40 amperios es de la radio, el que se encuentra debajo de él también de 40 amperios es un switch de emisión, vamos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible que es de control de ventana eléctrica inmediatamente tenemos este fusible que es de limpia para brisas delantero, nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bomba de combustible y el que se encuentra al lado de él es un fusible de la luz de techo seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de la radio y el que se encuentra hacia la izquierda de 20 amperios es un fusible de transmisión automática, ahora tenemos este fusible que es de la luz intermitente de advertencia de peligro y después tenemos este fusible de 7.5 amperios que es del alternador, enseguida este fusible de 20 amperios es de remolque y el que se encuentra debajo de 15 amperios es un fusible de los semáforos, luego tenemos este fusible de 10 amperios que tiene la función del aire acondicionado y el que se encuentra debajo de 20 amperios es del motor de control, avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bocina y el próximo fusible de 20 amperios es del asiento con calefacción, paralelamente tenemos este fusible de 15 amperios también que es de las luces antinieblas delanteras y de las luces de circulación diurna, avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de la luz trasera derecha y junto a él tenemos este fusible que es de la luz trasera izquierda, inmediatamente nos ubicamos hacia la parte de abajo y este fusible es de la luz de cruce del faro derecha y ahora este fusible que es de la luz de cruce del faro izquierda, el próximo fusible que les estoy señalando de 10 amperios es de la luz alta del faro derecha y el que se encuentra junto a él hacia la parte derecha es de la luz alta del faro izquierda, debajo de él tenemos este fusible grande que tiene la función de sistema de freno antibloqueo y el que está debajo de él es un fusible del motor del ventilador del radiador y finalmente tenemos este fusible que es de la batería, eso es todo